La bienvenida a su rector, al coronel Javier, que nos acompaña durante esta jornada. Javier Jiménez, coronel, buenos días. Qué gusto tenerlo con nosotros. Felicidades por impulsar el deporte. Muy buenos días. Gracias por la gentil entrevista. Coronel, se viene un campeonato interuniversidades, un campeonato de confraternización después de todo lo que se ha vivido en la pandemia, después del dolor de cabeza de tener que aislar a los alumnos, de tener que pasar clases a distancia. Ahora ya hay que recuperar también, no solamente el tema académico, sino también el tema deportivo, ¿no? Exactamente. Como usted indica, estamos ya a las puertas de cerrar la pandemia del COVID-19 y la Escuela Militar e Ingeniería dentro de las actividades de interacción social. Ha organizado este campeonato en estrecha coordinación con el Comando General del Ejército, ya que la EMI es una institución educativa que depende del Ministerio de Defensa y del Comando General del Ejército, ha organizado este campeonato de básquetbol denominado Confraternización Interuniversidades 2022. Este campeonato va a iniciar el día de mañana, 4 de junio. A las 9 de la mañana va a ser la inauguración de manera simultánea en las unidades académicas de La Paz, de Cochabamba y de Santa Cruz. Este campeonato está organizado para damas y varones de estudiantes de diferentes universidades de nuestro país. ¿Cuántas universidades han confirmado ya su asistencia en este torneo? A la fecha han confirmado su asistencia 21 universidades, tanto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Este es un gran número donde sin duda alguna vamos a ver a los grandes valores que tenemos en el básquetbol que son estudiantes de las distintas universidades. Y para ello nos acompaña Camila Tellería, ella es jugadora y también Andrés Vela, jugador. Andrés, buenos días, Camila. Importante, a partir de mañana ya no se puede entonces ni comer chatarra, hay que dormir tempranito, hay que prepararse, mucho menos pensar en salidas, ¿no? Obviamente, dado a que este es un campeonato deportivo en el cual nosotros tenemos que incentivar al deporte y por ende tenemos que estar bien físicamente. Andrés, ¿hace cuánto tiempo vienes preparándote para un torneo, para un campeonato de estas características, en las cuales primero acá en la Ciudad de La Paz y por supuesto pensando en que puede ser observado afuera también, ¿no? Bueno, buenos días, ¿qué tal, cómo está? Jugando básquet ya llevo unos cuantos años, entrenando seriamente con la Escuela Militaria de Ingeniería, llevo desde que inicié hace ya dos años, desde Ciencias Básicas y preparando seriamente con la alimentación, entrenamiento duro y preparando todo para poder hacer un buen papel en el campeonato. Camila, en Damas, ¿cuál es la universidad a la que saben que enfrentarse va a ser un poquito complicado o las ven a todas por igual? Sinceramente las veo a todas por igual, la verdad, dado a que nosotros tenemos una excelente preparación física, por favor, las damas están cordialmente invitadas a participar de este campeonato, entonces tenemos que dejar una huella, por favor, tenemos que dejar una huella como las mujeres que somos y es así como nosotras vamos a ir demostrando las fortalezas físicas que tenemos. Javier, Andrés, perdón, casi lo gusteo al comandante, Andrés, y la importancia de tener que participar contra otras universidades y demostrar que en la Escuela Militaria de Ingeniería, porque estás vistiendo ahora el uniforme de tu club, representando a tu casa superior de estudios, el entrenamiento, ¿cuántas horas están trabajando ustedes diariamente? Bueno, con la Escuela Militaria de Ingeniería estamos trabajando duro, tres horas, con buena alimentación, un entrenamiento bastante completo para poder tener el mejor equipo de todas las universidades aquí en La Paz. Coronel Javier Jiménez, ahora sí, conversamos acerca, hay muchos espectadores, hay mucha gente que no tiene ni familiares ni va a poder participar en este campeonato, pero quiere ir a ver básquetbol de primer nivel, porque eso es lo que vamos a tener a partir de mañana, en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. ¿Cómo va a poder hacer la gente? Yo soy un amante del deporte, me gustaría ir a ver el básquetbol también. Claro que sí, bien, es una pregunta interesante. La Escuela Militaria de Ingeniería es una universidad que no solamente forma profesionales de excelencia en la parte académica, como ustedes pueden observar, también brinda una formación en la parte deportiva y en la parte de instrucción militar. Invitamos a toda la población en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, acá en la ciudad de La Paz, el campeonato se va a llevar adelante en el Colegio Militar del Ejército, ubicado en la calle 13 de Caracoto, en la zona de Irpavi, y el ingreso va a ser de manera gratuita por la puerta oeste, la puerta que está frente al megacenter. En la ciudad de Cochabamba se va a desarrollar en el coliseo del Colegio Alemán Santa María, ubicado en la calle Antezana, entre Colombia y Heroínas, y en Santa Cruz va a ser en el Colegio Militar de Aviación. En los tres escenarios deportivos el ingreso para toda la población va a ser gratuito, con la finalidad de que puedan participar de este campeonato e incentivar a la juventud estudiantil que va a participar en el mismo. El uso de las medidas de bioseguridad, sin duda alguna, también tiene que estar marcadas para todos los espectadores, ¿no? Por supuesto, nosotros como militares nos caracterizamos por realizar todas las actividades de manera planificada y se han tomado en cuenta todas las medidas de seguridad para el personal que va a asistir y también de bioseguridad. Bien, finalmente la invitación una vez más, Andrés, te la dejamos, para que mañana todos podamos acudir desde la mañana temprano para observar la inauguración de este campeonato y también apoyar a las distintas universidades. Cada uno tendrá la suya de preferencia, ¿no? Bueno, sí, invitamos a todas las universidades que puedan participar de este campeonato, a la comunidad estudiantil que apoyen a sus distintos equipos y que disfruten de un deporte tan hermoso como es el básquetbol y que el deporte es vida y el deporte salud. Bien, muchísimas gracias, le agradecemos, Coronel. Muchísimas gracias, Camila. Andrés. Gracias. Gracias.